¿Se conoce? Después no sé Si habrá espertarte Si hoy Sueños son naves Y no se arrepentará Amor Reunido al barro Pero sin sentido Por fin Me he exiliado Al mundo real Y se va Sentiendo dormido Que encuentro el camino En la oscuridad No sé Que no se espera Dispuesto sé Si habrá espertarte Si hoy Sueños son naves Y no se arrepentará Amor 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 No sé quién nos espera después, no sé si al despertar te veré Si hoy mis sueños son la vez, tu viento se arregla la madre Si hoy mis sueños son la vez, tu viento se arregla la madre